Vamos a ver, unidades de volumen, esto lo tenéis que saber, vamos, a ver te digo, están los metros cúbicos, voy a poner la numera que va a usar, los decímetros cúbicos, los centímetros cúbicos y los milímetros cúbicos. Para la química se usan este y esto, ¿vale? Un decímetro cúbico da la casualidad de que es un litro, si una caja de 10 centímetros por 10 por 10 tiene un litro, ¿vale? Y como son unidades cúbicas, para pasar de centímetros cúbicos a litro, o de litro a centímetros cúbicos, para pasar de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos, se divide entre mil. Y para pasar de litro o de decímetros cúbicos a centímetros cúbicos, se multiplica por mil. ¿Vale? O sea, que un litro son mil centímetros cúbicos, esto lo tenéis que saber en memoria. ¿Vale? Entonces, típico en algunos problemas, te dicen cuatrocientos centímetros cúbicos, de lo que sea, y lo tenéis que poner litro. Bien, un litro son mil centímetros cúbicos, que es cero coma cuatro. ¿Vale? Ya está. Esto es lo que tienes que saber de las unidades cero coma cuatro. ¿Un decímetro cúbico o un litro? Y un litro son mil centímetros cúbicos. Y una vez que hagas eso, ya lo sustituyo en la fórmula, ¿no?